Listo, niños, ya, acuérdense de cara de intelectuales, cara de interesados. Vamos a comenzar, el tema que vamos a trabajar es el de la oración. Vayan a la página, a ver, ¿qué es eso? Vayan a la página 38, por favor. Bueno, fíjense, no es el nombre tan fumado que aparece ahí, ignórenlo. O sea, todas esas palabras que se mencionan, se refieren al tema de la oración. ¿Qué tal, gente? Pónganle así, por favor. Oración. Ese es el tema con el que vamos a trabajar. Oración, sí. Fíjense bien, voy a explicarles en qué va a consistir el trabajo que vamos a hacer en esta y en la siguiente hora. Vayan a integrar equipos de cuatro personas, más o menos, y cada equipo debe tener su par de dados. Dibujos, ¿sí? ¿Sí? Fíjense bien, en la página 39 aparecen tres grupos de dibujos. ¿Sí los miran? Cada grupo tiene un nombre. Sustantivo, verbo y adjetivo. Son, digamos, como los ladrillitos, son las palabras con las que vamos a construir las oraciones. ¿Sí? Enseguida, observen que viene una lista de artículos. Luego viene una lista de conclusiones. Enseguida, otra de preposiciones. Cuando estén en el equipo, van a revisar esa lista y van a ir colocando las palabras como enlaces, como elementos de unión entre cada parte, el conjunto de palabras que vamos a ir elaborando. ¿Sí? Denle vuelta a la página, por favor. Y de enseguida los aterros. No nos vamos a detener en estos chismes de conceptos que es un anerio, que es una preposición, que es una conclusión. En realidad, lo que nos interesa saber de todo esto es cómo funciona en la oración. De hecho, o debo confesarles algo. Todo lo que han visto en la primaria sobre estos temas no les sirve de gran cosa. En realidad, los conceptos operan a otro nivel. Lo que ustedes deberían saber sobre la oración debe relacionarse con la redacción. O sea, si ustedes no saben redactar, no les sirve de nada saber que un adverbio modifica el verbo, que el artículo nos especifica, no sé qué chismes del subjetivo. O sea, todo eso en realidad no sirve de nada, aunque sí es una oración coordinada, subordinada, una oración compuesta. Todo eso no les sirve de nada si no saben redactar. Entonces, el propósito aquí es como ubicar de manera así muy general y algo intuitiva lo que son los elementos de la oración. Pero lo más importante, más que entender o más que conocer los elementos es saber cómo los debemos acomodar para construir oraciones, frases, textos y simplemente para mejorar nuestra redacción. O para aprender a redactar, si usted todavía no nos cae el 20 de todo este chisme de la redacción. Entonces, todo lo de la oración debe tener ese propósito. Que ustedes aprendan o mejoren su redacción. De eso se trata ese asunto. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a jugar. Fíjense que aquí en su cuaderno, que tiene el libro en la página 40. En la página 40, tiene lo que viene a decir, digamos, como el esquema de los elementos básicos de la oración. Y observen que yo les puse tres líneas y me fijas en tres columnas. ¿Sí? Uno. Primero les puse el artículo. ¿Sí? Así lo ven, ¿verdad? Sí. Enseguida les puse el sustantivo. Y enseguida puse el adjetivo. Por ahí les puse el verbo más abajo. Yo lo voy a poner a un ladito porque estoy despacio. Entonces, fíjense bien. Lo que vamos a hacer ahorita, eso es lo que van a hacer ustedes a su equipo. Péstame tus dados, por favor. Vayan a numerar cada grupo de adjetivo, sustantivo, verbo, del 1 al 12. Si se fijan, son los números que les pueden salir en los dados. De vez en cuando tiren con un solo dado para que también les salga el 1. Y luego se aguita. Siente que le hacen bullying o que lo ignoran. Si les queda claro, van a numerar. Y luego, según lo que ven en el dibujo, el equipo va a decidir. Van a poner el sustantivo, el adjetivo o el verbo que ustedes crean al que se refiere ese dibujo. Miren, vamos a ver el ejemplo del primer dibujo. Regresen a la página. ¿Qué ven en el primer dibujo? Un árbol. Un árbol es un sustantivo. Digo, así saben que es un sustantivo, ¿verdad? Recuerden que se refiere a los objetos, a los animales, a las personas, o a ciertas ideas abstractas. No, 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 se van queriendo ser buenos para no volvernos locos. Entonces, un árbol. Árbol es un sustantivo. ¿Qué más ven en ese dibujo? No, 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 el mismo, en el uno. Un sol, sol, sustantivo. ¿Qué más ven? Un sol. Una colina, colina, sustantivo. ¿Qué más ven? Otro árbol. Otro árbol. Una flor. Es otro árbol, pero lequecitos. ¿Alguien sabe cómo se llama el conjunto de árboles? Arboleda. Arboleda. Un arboleda es un sustantivo. Bosque, palameda, sol, sustantivo. También ven del sol, ¿verdad? El sol también es un sustantivo. O sea, vean, pues, este asunto del sustantivo, de todas esas cosas, es algo muy sencillo. Además, ustedes ya lo conocen. Entonces, sí se vengan, van a ir observando los dibujos, ponen los números del 1 al 12, y para cada dibujo ponen un no. El que el equipo decida. O sea, ahí ya vimos que hay como 5 o 6 elementos en ese dibujo. Escogen el que quiera. Se les va a poner la difícil. El que vendría siendo como el número 8, ¿6, 08? Ajá. ¿Sí distingue quién es? El cuerpo. El cuerpo es bien. No, no, no. Está. ¿De una moto? Una moto. Perro. Un perro. O sea, es un culano que vende una moto y lleva detrás un perro. ¿Sí? Entonces, que tenemos moto, tenemos perro, tenemos culano. Sustantivos todos. ¿Sí? Motociclista. Así de fácil. Y entonces, luego se van a ir con los verbos. Según lo que vean, vean el primer dibujo que aparece en el verbo. ¿Qué están haciendo esas dos personas? Platicando. ¿Cuál es el verbo? Platicar. O sea, ¿se fijan que esto es cosa de niños? Sí. Entonces, ustedes van a ir llenando cada renglón con lo que les salgan los datos. ¿Se fijan? Voy a hacer primero un dado, vamos a escoger el sustantivo. Dos. ¿Cuál es el dos? Signo de interrogación. ¿Cuál sería el sustantivo? Pregunta. Pregunta. Duda. Duda, pregunta. Muy bien. Bueno, ya saben, el equipo decide. Vamos a ponerle duda. Es un medio de peligro. Vamos a escoger el adjetivo. Voy a tener un sustantivo. Seis. ¿Qué hay en el verbo seis? ¿Cuál es el adjetivo seis? Una hoja con un lápiz. No, ese es verbo. No, no, no. ¿Cuál sería? O sea, ¿cuál es la característica? O sea, ¿cuál es el que el adjetivo nos habla de características? Algo que define al sustantivo. ¿Eh? No, no, no. Eso es un verbo. ¿Rasposa? Rasposa. Ahí está. Es una hoja rasposa. Ahí se pone rasposa. ¿Sí? Acuérdense. La cualidad, ¿cómo es? Puntiagudo. Puntiagudo. Sí, el del lápiz es puntiagudo. Puntiagudo. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el número dos. Esto vayan anotando ahí en la página... En la cuarenta. Lo que aparece en la página aparente lo vamos a hacer en el grupo. ¿Sí? Vamos, ahí va. Constantivo, siete. Aquí tenemos como sustantivo en el siete. Un enfermo. Enfermo. Adjetivo. Adjetivo. En el nueve. No, peludo. Uy, ¿quién será? Un enfermo peludo. Peludo. Una de las cosas en un enfermo peludo. Esto va a quedar mucho chido. Tres, el sustantivo. Una narauta. Una narauta. Aranja, limón. Acuérdense, ustedes deciden. A lo mejor esta es una toronca o es su novia que se puso de malas. Adjetivo. Seis. Puntiagudo. Puntiagudo. Fíjense bien, si se repite... Si se acuerdan, en el dibujo uno de sustantivos pudimos poner un montón. Entonces, si se repite, pongan otro nombre para que no se repite. ¿Sí? Otro sustantivo, otro adjetivo, con otro verbo inú. Y cudo, ¿verdad? Otro detalle que deben considerar. Duda es femenino. El enfermo es masculino. Naranja es femenina. Entonces, la naranja es picuda. ¿Sí? O sea, todos esos chismes que ustedes ya saben deben tomaros en cuenta. Acá arriba, vamos a ver el verbo tres. Verbo tres, ¿qué? ¿Correr? ¿Correr? ¿Gargar? ¿Esta se está corriendo y está cargando? ¿Esta se está corriendo? Bueno, está corriendo y está cargando. Pues ponemos correr. Vamos a poner correr. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. En la página 41, vaya de la página 41. Está la estructura de la oración. Los elementos de la oración, ¿cómo se organizan? Fíjense que ahí les pongo dos elementos, básicamente. Sujeto, predicado. Fíjense que ahí donde dice sujeto, pongo artículo, sustantivo y adjetivo. ¿Sí? Básicamente lo que de alguna manera es imprescindible en el sujeto es el sustantivo. ¿Sí? Hay un montón de variantes, pero nunca vamos a tener que ser fuente. Podemos omitir el adjetivo, ¿sí? Podemos omitir el artículo, pero el sustantivo debemos indicarlo para saber de quién estamos hablando, ¿sí? O quién está ejecutando la acción. Bueno, si se fijan en la siguiente parte, ¿sí? Viene el predicado. ¿Sí lo ven? No, no hay niñez, 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 no hay niñez. Predicado. Y si se fijan en el predicado, les estoy poniendo otros elementos, que se llaman complementos o objetos. ¿Sí? Complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial, ¿sí se fijan, verdad? Cada uno de esos elementos también observen que se organizan exactamente igual. Si ponemos el artículo, pues lleva el artículo. Lleva un sustantivo y lleva un objeto. Y en el mismo caso que en el sujeto, podemos prescindir del artículo y del objeto. Ahora, si se fijan, yo lo puse aquí el artículo, porque cuando ustedes escriban su oración, lo pueden poner o no, o puede ser un artículo determinado, ¿sí? La, el, la. Y bueno, aquí no sabíamos si iba a ser masculino o femenino. Entonces, hasta que ya tengamos los elementos, ya vamos a dar, a hacer que concuerden, que tenga concordancia, ¿sí? Masculino con masculino, femenino con femenino, singular con singular, polar con plural. No hay duda con esto, ¿verdad? Pero ustedes también pueden poner una duda, pueden poner un enfermo, pueden poner una naranja. Igual, pueden poner unas, pueden poner las naranjas, pueden poner el enfermo, la enferma, los enfermos, ¿sí? O sea, ustedes pueden darle las maneras antes que se les dé la gana. Entonces, fíjense bien, con estos elementos, vamos a hacer nuestra oración. Una oración, si se fijan, como tiramos los dados, pues no sabíamos que no se iba a salir. Así que es una oración al azar, ¿sí? Cualquiera de los tres va a ser el sujeto. Yo voy a hacer mi oración, y esta va a ser mi oración para tener derechos reservados, y ustedes se la piratean, pues meto al bote, ¿sí? Ustedes tienen que hacer su propia oración. Cuando estén trabajando en el equipo, ya que hayan tirado los dados y que les hayan salido todos los sustantivos, los adjetivos y el verbo de su oración, cada uno de ustedes va a hacer sus propias oraciones. O sea, no se vale que el matadito haga su oración y se las dicte a todos. ¿Está claro? Cada quien debe tener su oración. Bueno, entonces, con esto, vamos a... Yo voy a tomar, así nada más porque se me antoja, el enfermo peludo, como mi sujeto, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, yo le voy a poner... El enfermo peludo... Corrió... Lo voy a poner en pasado. Corrió... Tras... Un maratón. ¿Quieres usar esto? Yo, por ejemplo, que lo pusimos. Corrió atrás, una naranja... Y juda... Yo voy a poner angustiado, pero no sonó muy filosófico. Ahí, lo voy a poner en el siguiente. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta fue la... Fíjense bien. El número dos, yo lo utilicé como sujeto. ¿Sí? Y los otros dos los utilicé como complementos. ¿Sí? Quiero que observen lo siguiente. Estamos utilizando los elementos que nos aparecen, pero... Debemos utilizar como enlaces, como elementos de unión, las conclusiones y las preposiciones. Son las que nos indican cuál es la relación que se establece entre los elementos de la oración. Subjeto. A partir de aquí tenemos el predicado. El primer... El primer... Complemento. Lo enlazamos con esa preposición. ¿Sí? Y enseguida, con lo que le hallaré un participio... Más... Esa preposición. ¿Sí? Lo añadí, obviamente... Para darle lógica. ¿Sí? ¿Sí? O lógica desde el punto de vista sintético. ¿Sí? Uno la ve si está bien fumado, otra la oración, pero sintácticamente esta oración está bien construida. ¿Sí? El enfermo perúno corrió tras una naranja picuda, perseguido por una duda a la cosa. Lleva la duda a la hora. ¿Sí entienden la lógica de este chisme? Sí. La está re fácil, si se fijan. Entonces, como les digo, no es necesario que se manquillen. Ay, que si es objeto directo, que si es indirecto. Lo que deben saber es identificar cada uno de los elementos. ¿Sí? Esto es un elemento. Y a partir de ahí, construir sus oraciones, utilizando las preposiciones, las conclusiones, o todos los elementos que haga falta para que esta oración tenga coherencia sintácticamente. Ya la lógica de decir que si la duda corre, que si hay naranjas picudas, ese es otro negocio. Lo que nos interesa aquí es la sintaxis. O sea, la manera como están ordenadas, la manera como se enlazan, la relación que se establece entre los elementos de la oración. ¿Sí entienden la mecánica del juego? Entonces, en equipo, se van a poner a jugar, en la página 41, está la primera oración que van a hacer. Y en la página 42, están el resto de las oraciones. ¿Qué son las que están como 6 o 7? Dúrnense para lanzar los lados. Hagan lanzamientos con uno y con dos lados, alternativamente también, para que debes que cuando les salga el número. ¿Tiene alguna duda por esto? Todos los trabajadores, 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 todos los trabajadores.